¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Susana Spork Giselle Dagoberto Rosco Hola Alejandro Edna ¿Qué es lo que se llama? Kansas City Canada De La Paz De México De F Parasailing El del submarino semisumergible Es nuevo pero no Parasailing ¡Eso es lo que se llama! ¿Sí? Sí, es la primera vez No No Muy padre, vimos mantarrayas, peces y el arco Bueno, me da un poco miedo a las alturas pero estuvo divertido también El paisaje fue increíble Beautiful day Beautiful day, no windy and very nice That was awesome I'll come back again It was really fun Exciting Gorgeous Inrepetible Grandioso Amazing Unforgettable 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 Plus Unforgettable Unforgettable ¡Gracias!